Después de dos años, los ingenieros e ingenieras nos reencontramos. El Colegio de Ingenieros del Perú celebra sus 60 años de creación institucional. Un aniversario completamente diferente. Primer Festival del Ingeniero, uniendo a la ingeniería cusqueña. Este sábado 11 de junio, en el Estadio Cajonahuayla de San Jerónimo. Desde las 2 de la tarde, disfruta de la mejor música. Jardigans Nuna Beat Grupo Sueños Proyecto Beat Y como invitados especiales Alma Bella de Nilberwara Y Song Gardenia Primer Festival del Ingeniero, uniendo a la ingeniería cusqueña. Un evento privado solo para ingenieros, familia y amigos. Te esperamos Invita Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco Integración y Desarrollo Gestión 2022-2024 Proyecto Beat Proyecto Beat Econ Proyecto Beat Proyecto Beat